¿Qué es Tucumán? Tucumán forma parte de un sistema nacional de extinción de incendios, de manejo de fuego, digamos. Estamos nosotros en esta temporada para Tucumán, para el norte en general. Esta temporada es donde más problemas tenemos y amenazas de incendios, ¿no? Es la estación seca. Tenemos un equipo preparado de brigadas que viene capacitándose, viene trabajando ya. Y una de las herramientas muy importantes para este tipo de trabajo, que ahora la disponemos, es este avión hidrante que forma parte del sistema, que va a prestar servicio en toda esta temporada de riesgos de incendios forestales y cañaverales. Y, bueno, trabaja conjuntamente tanto con la brigada forestal de la Dirección Provincial de Defensa Civil como todo el sistema que también está preparado, que es el sistema de bomberos y bomberos voluntarios también, que tenemos en distintos puntos de la provincia. La brigada está capacitada en el trabajo del combate de incendios, también está preparada para hacer charlas y capacitar o concientizar, conjuntamente con equipos de capacitación que tiene la Dirección Provincial de Defensa Civil. Y, por supuesto, la capacitación es fundamental. Los chicos van a lugares donde está este riesgo de los incendios, pero van preparados y con los equipos suficientes como para tener la seguridad de poder trabajar protegidos.